Esto te va a encantar. Confiadme, lo que veis ahora es mi forma normal. Este es el Super Saiyan. Y este... Este es el que se conoce como un Super Saiyan que ha sobrepasado el poder del Super Saiyan. O también podéis llamarlo Super Saiyan 2. Bueno, no está nada mal. Aunque he visto cosas mejores. Solo espera. ¿Vas a hacer una transformación que supere los poderes del Super Saiyan 1 y de la fase 2? Tiene que ser una broma. Es decir, ¿cómo va a superar ese poder? ¿Y este? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¡Es ir aún más allá! ¡No! No hagas eso Goku, si haces esa misma transformación tu estancia en la tierra se hará más corta. ¡Es increíble! Está incrementando su guía a una velocidad altísima. ¡Papá! ¡Esto es demasiado! ¡Es increíble! Su nivel de poder ha aumentado muchísimo. ¡Es cierto! Tengo que darme prisa. ¡Tissäs! ¡THamilia! ¡Te le digas! ¡Tititi! ¡No lo hagas, Goku! El terror en las calles. Toda la tierra está temblando. Imposible. No puedo creer que sea Goku. Además, estamos muy lejos. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Anujo directo! Siento que me haya tomado más tiempo que los demás. Pero todavía no me he acostumbrado a esta forma. Esto es lo que yo llamo Super Saiyan 3. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!